Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo un tradeo gente con el que estoy haciendo muchísimas monedas Vamos a explicarles este trade, es uno bastante sencillo, con el que en estos momentos podemos multiplicar una rapidisimo Para que sean sus equipos, aquí vemos, les dejé dos demostraciones que acabo de hacer en el ultimo minuto que será La clave es el buscar en el mercado oro de 350 monedas El precio máximo de puja, y puja a los jugadores que veamos que sean interesantes Y siempre a descarte, que podemos vender más caros Les explico más a fondo, todos los jugadores que compramos a descarte se van a poder vender más caros Por ejemplo, aquí prácticamente todos se pueden vender, pero vamos a buscar uno que llame la atención Por ejemplo, Denis sobre si está en 400, aquí ya pasamos, tendría que estar en 350 que es su descarte para poder ir a por él Adrien Silva, 400 también pasamos Cook, 350, pujamos su descarte Herman, pujamos su descarte Y este, pujamos su descarte Muy bien, voy a suplicarlos un poco más Todos estos jugadores que compré a descarte, los voy a poner, ya me ganaron este Los voy a poner a 450 Compré ya 400 monedas, y se van a vender facilísimo En cuestión de segundos, voy a estar multiplicando y multiplicando monedas Entonces, ¿qué voy a hacer con esto que obtengan? Voy a comprar otro jugador de descarte, los voy a vender otra vez a 450 Le gano 100 monedas aproximadamente a cada jugador Le gano, quitando el 5% de la edad, le gano cerca de 90 monedas A cada jugador, pero es algo rapidísimo Consejos para este tradeo, gente Traten de hacerlo con más de medias 80, si pueden, se venden mucho más rápido en medias 80 Se venden rapidísimo Por ejemplo, este Armani Y las medias 75 Estas van a 50 monedas menos, o sea Las compramos a 300, pero las vendemos a 400 Compré ya, 350 puja Así que ganamos prácticamente lo mismo Cualquier carta, aquí vemos que se vendió Sergin Rich Cramer en 450 Aquí está Daniel Carrico Se acaba de vender, o sea, todo el tiempo se está vendiendo Y estoy ganando, ganando monedas Y prácticamente es el método que estoy utilizando Para ganar muchas monedas Por ejemplo, aquí ya tengo a Medino ganado Lo pongo en 400 Y 450 puja Poco para allá, perdón Y así, con todos los jugadores Hay unos que valen un poquito más Podrían estar checando Foodbin Aquí tengo Foodbin abierto Para estar checando en cada momento Que no sé por qué no se me puso en el mercado Prácticamente, gente, esto es Todo lo que tienen que Que saber, gente Así que dejen su like Comenten Y suscríbanse para ver más videos Chicos, no olviden Seguimos en el chico que está en la descripción Y en Twitch nos la hago directos, gente Así que hasta el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!